Mi desconfianza, ahora sí, vamos a bailar Mi desconfianza, primicia, lo más reciente, lo ultimito Para mis amigos de Distacentro Adixen De este corazón tengo una bomba De este corazoncito mi amor Para ti mi una Grupo Corazón, sí, salsa Para mi gente de Distacentro Adixen Lo más reciente, mi desconfianza Y yo quiero verlo ahora Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, palmas arriba Qué bonito Para mi gente de De negocios Clever Clever Valencia La patita verde Lo máximo Música Y el eco de tu edad Y no se fue que Ya me voy a destruir Por el ser No encuentro el motivo Que nos separó Quizá no fuiste mal Por mi corazón Eso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta Y me alegra de ti Yo me sentí arigioso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma Yo confiaba en ti Para la amarga sombrío Para la amarga sombrío La de gracia Para la amarga sombrío Para la amarga sombrío Pero dentro de mi alma Y los solteros ¿Dónde están? Y las palmas arriba Manos arriba Vamos arriba Vamos bailando Mi desconfianza Tu desconfianza Está matando Mi corazón Y los ríos Amorecitos lindos Yadiel Producciones Siempre arriba José Ineira Ya no llores Ya pasará el dolor Ya pasará el dolor Para modas y novedades Querítex Ya pasará el dolor de dientes Lo mejor en ropa de vestir Con los bien navides Para el técnico gallardo Un saludo especial Lo máximo ¿Y cómo lo vas a la bolina? Vamos bailando mi gente Me alejo de tu lado Y no sé por qué Ya me voy de tu vida Pero no sé por qué No encuentro el motivo Que en usted paró Quizá tú fuiste mala Con mi corazón Me hizo que sonar duras Dame mi desconfianza Lo que me atrometa Y me aleja de ti Yo me sentía brilloso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma Yo confiaba en ti Para mi amigo Es que me iba Jorge Luis Salud, salud Mil ríos Para ti Mi vida gente Cebichería, mi rosina Eso que son las dudas Tal vez mi desconfianza Lo que me atrometa Y me aleja de ti Lo que sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma Yo confiaba en ti Y las manos arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Este temor De no venerte a mi lado Estaba dando caloría Hace más mi corazón Para la marca sombrio Dami García Con abrazo contra Marca sombrio Lo máximo En el que veo Ya no sufro más Ya no sufro Importaciones de aire De los zapatos viejos José Neira Es mi Neira Un solo corazón Por siempre y para siempre Y para mi Pachito en Lima Para BWG Wilmer García Con mucho barrio Y todo el mundo Acá está en la calle Me alejo de tu lado Y no sé por qué Ya me voy de tu vida Pero no sé No encuentro el motivo Que nos separó Quizá tú fuiste mala Con mi corazón Y me sorpesó la duda Tandes mi desconfianza Y aunque me atrometa Y me arretó Y me sentía dichoso Cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma No confío en ti A mi Córdoba Que no sufro más Para Radio La Ribereña Para Chiquita Tandes mi desconfianza Y me arretó La Ribereña Más arriba Y de Río Por siempre y para siempre Es lo mejor de la Perú Y a 10 producciones Lo máximo Siempre arriba La nueva marca en todo el Perú Y a 10 producciones Y para mi gente La Dixa La Dixa Producciones 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 La Dixa Producciones